Pues vamos a la postura, relajando manos en regazo o manos en rodillas. Cierra los ojos, deja que se relaje tu lengua, que se relaje la mandíbula, toda la musculatura de la cara. Deja que tu respiración también se vaya relajando. Comienza con la respiración, Uyaji, y siente como ese sonido cada vez que inhalas y exhalas. También te va acercando a esa relajación. Y puedes imaginar una luz dorada que se va volviendo más y más brillante con cada respiración. Que te va rodeando por completo. Es una luz de la abundancia y es lo que queremos atraer a clase de hoy y en nuestra vida en general. Atraemos buena salud y todas esas emociones de alta vibración que hemos ido trabajando esta semana. Amor, esperanza, equanimidad, paz, libertad. Nacemos con posturas que nos hacen sentir confianza y nos enseñan todo lo que podemos llegar a hacer. Si te apetece darle un sankalpa o un propósito personal, cualquier cosa que quieras evocar o atraer, tanto en la práctica de hoy como en tu futuro, deja que venga a ti y deja que la práctica te ayude a conseguirlo. Gracias por ver el video. Has intentado mantener esa respiración pausada y poco a poco ir abriendo los ojos para dejarte caer hacia atrás y tumbarte boca arriba para empezar a calentar. Asegúrate de tener espacio por detrás, vamos a estirar brazos hacia atrás, todo lo que pueda y estirar piernas hacia delante. Y tienes aquí estirando según inhalas, más, 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 más. Según exhalas relajas todo tu cuerpo, brazos, piernas, caderas, espalda. Y vamos a hacer dos más así, inhalas profundo, estiras brazos atrás, pies hacia delante, tensas todo tu cuerpo, más, 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 más. Y puedes exhalar por la boca y relajar por completo. Una última, inhala y tira, más, 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 retén. Y exhalando relajas por completo. Vas dejando que tus brazos vayan a los lados del cuerpo, palmas hacia abajo y vas a meter manos debajo de los glúteos para que le den apoyo a tu lumbar. Vas a juntar piernas y al inhalar poquito a poco vas a subir ambas piernas juntas hacia arriba y un poquito hacia atrás. Puedes mantener piernas estiradas, o si es muy intenso, con piernas flexionadas, es un poquito más fácil. Al exhalar bajas y antes de tocar el suelo, vuelves a subir. Este es el movimiento. Haces unas rondas más con la respiración. En la siguiente ronda que hagas, mantienes piernas arriba, sacas manos de debajo del cuerpo y llevas las manos detrás de muslas. Con piernas flexionadas vas a dar un pequeño impulso hacia atrás y un pequeño impulso hacia adelante. Y antes de que los pies estén en el suelo, te mantienes en equilibrio, en la basana. Muy bien, tuérgito. Pues vuelva a soltar brazos a los lados de las piernas. Bien, recuerda mantener pecho abierto, columna larga. Y vas cruzando piernas, manos a rodillas, descansa. Dos respiraciones. Comienzas a sentir ya ese calor, ese fuego interno despertando. Y vamos a hacer solo una ronda más. Puedes entrar directamente, mantener columna larga, hombros atrás, juntar piernas y subir. Brazos hacia los lados. Si quieres más intensidad, puedes probar a estirar piernas un poquito más. Y si es muy intenso, puedes llevar manos detrás de muslos y mantenerte aquí. Bien, dos últimas. Y deshacemos, cruza piernas, lleva manos hacia adelante y rodillas atrás para buscar cuatro puntos de apoyo. Bien. Puedes abrir las manos más o menos hacia los bordes de la esterilla para tener un poquito más de espacio. Y desde aquí vamos a inhalar. Y al exhalar vamos a ocho apoyos, bajando pecho, barbilla, hacia la esterilla y codos bien pegaditos al cuerpo. Inhalando te deslizas hacia adelante, subes a una cobra pequeñita. Bien, apoyas en peines y exhalando, caderas atrás. Postura del niño. Segunda ronda, igual, inhalando, subes, cuatro apoyos. Exhalando, bajas, despacio, codos atrás, pegaditos al cuerpo. Inhalando te deslizas, cobra. Exhalando, caderas atrás, frente a la tierra. Aquí es, luna más, inhalas, subes. Cuatro apoyos, exhala, baja, ocho apoyos. Y nada, te deslizas, a cobra. Exhala, postura del niño. Descansa aquí, respira profundo. Vamos a hacer una pequeña torsión, subes un poquito tu mirada y vas a meter el brazo derecho por debajo del izquierdo hasta apoyar hombro, cabeza, en tu esterilla. Y sentir una pequeña torsión. En tu columna. Supera. Y vamos cambiando, aspiras brazo derecho y metes brazo izquierdo debajo del derecho. Deshaces, estira izquierdo al frente y nadando subes a otro apoyo. Y estirando apoyos de los pies y vas cadera arriba y detrás, pero abajo. Bien, y que sueltas un poquito tus piernas, tu cabeza. Y es caminando pies hacia manos, camina, 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 camina. Abiertos, anchura de cadera. Y vamos a hacer saludos al sol A una vez y B una vez. Empezamos con saludos al sol A. Inhalando, subes brazos al cielo, junta palmas, mira hacia arriba, hacia ella. Exhalando, bajas manos a los lados de tus pies. Dobla rodillas lo que necesites y te pliegas aquí. Inhalando, miras al frente, media elevación. Exhalando, das un pasito, un saltito atrás. Chaturanga o rodillas, pecho barbilla. Apoyas en pez, inhalas, subes, perro acá arriba. Exhala, perro acá abajo. Mira al frente entre tus manos, doblas rodillas, inhala un pasito, un saltito. Media elevación. Exhala, relaja, cuido, cabeza, columna. Inhalando, sube brazos, junta palmas al cielo. Exhalando, relaja brazos a los lados del cuerpo. Descansa unos instantes, recupera. Respiración Uyashi. Exhala, subes al sol B, junta las piernas. Inhalando, vas a Udkatasana, tusilla, caderas, atrás y abajo. Sube brazos. Exhalando manos a tu esterilla, te pliegas hacia tus piernas. Inhala, mira al frente. Exhala, un pasito, un saltito, atrás. Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Inhala, pie derecho, va al frente entre tus manos. Apoya hasta el un de atrás y subes brazos. Quiero uno. Exhala, baja manos. Pie derecho atrás. Chaturanga. Inhala, es perro boca arriba. Exhala, es perro abajo. Inhalando, pie izquierdo al frente. Entre tus manos. Apoya hasta el un de atrás. Sube brazos. Exhala, muy bien. Chaturanga. Inhala, subes, perro boca arriba. Exhala, perro boca abajo y descansa. Inhala, estirando, muévete un poquito, si necesitas. Exhala. Por esta inhalación vamos a llevar pie derecho al frente, entre tus manos. Apoya hasta el un de atrás y subes brazos a los manos del cuerpo. Caberas abiertas. Guerrero. Bien. un poquito a poco estiras, pierna de delante y vamos hacia trigonasana mano de delante va hacia adelante y luego un poquito a poco bajas hacia tobillo peito gordo del pie, esterilla la otra mano se ve al cielo y pues mira hacia la mano de arriba pecho bien abierto bien, cinco respiraciones inhalando subes, torso exhalando manos a cadera ¿qué vamos a hacer de triángulo en torsión? haces que las caderas apunten hacia el pie derecho que tienes adelante y puedes ajustar un poquito el pie de atrás si tuvieras bloque puedes colocar el bloque como no tenemos bloque, pues sin bloque vas a dejar mano derecha en la cadera mano izquierda, inhalando, sube hacia el cielo y ya sablando vas a ir a buscar puedes ir por la cara interna del pie colocar aquí o puedes ir por fuera, es un poquito más difícil lo mismo con tu bloque buscar bloque por dentro o por fuera y la otra mano sube hacia el cielo tu mirada va un poquito hacia la mano de arriba para que tu pecho siga abierto bien, aguantas otras cinco respiraciones y deshaces bajando mano derecha cadera mano izquierda cadera inhalando sube bien, doblas arriba y adelante exhala, baja manos a tu esterilla despegas talón de atrás inhalas en plancha y exhalas en saturada inhalas en perroca arriba y exhalas perroca abajo repetimos al izquierdo inhalas, subes pie izquierdo al frente entre tus manos apoyas talón de atrás brazos hacia los lados bien, exhalas, estiras pierna adelante como antes mano izquierda va hacia adelante y poquito a poco baja triconasana triángulo en la acción vuelves y ya está descansa manos en caderas y es que apunten hacia esa pierna izquierda ajustas un poquito, pie derecho ok, y mano izquierda se queda en cadera brazo derecho subiendo y exhalando vas a llevar mano por fuera del pie o por dentro hacia tu esteril y el otro brazo poquito a poco sube estirado hacia el cielo super mano izquierda cadera mano derecha cadera, sube bien y doble la rodilla izquierda despegas, talón de atrás manos a esteril y nalas en tu plancha exhalas, chaturanga y nalas perro arriba exhala perro acá abajo o postura del niño para descansar unas respiraciones resumina la acción vas a llevar perna derecha hacia arriba estirada hacia el cielo y exhalando pie derecho al frente entre tus manos miras al frente ok, ajustas un poquito tus pies, tu base bien estable manos a cadera y subes tu pecho ok, buscas aquí el equilibrio y si es muy intenso puedes cerrar un poquito la distancia de tus pies ok, hacemos un movimiento dinámico inhalar inhalar subes brazos al cielo y estiras esa pierna derecha y al exhalar vas a llevar brazos por delante de ti según tengas un abrazo bajas y flexionas rodilla derecha inhalando vuelves a abrir brazos hacia los lados subes expiras pierna y exhalando bajas exhalando una más inhalas subes imagina cómo estás atrapando abundancia con tus manos y exhalando como la estás llevando hacia todo tu cuerpo bien tras deshacer inhalando sube brazo exhalando dobla rodilla y bajas mano hacia la esterilla inhalas sin plancha y exhalas hasta tu ranga inhala pero arriba abre pecho exhala pero abajo inhala y estira pierna izquierda hacia arriba hacia el cielo exhala pie izquierdo al frente entre tus manos mira al frente ajusta aquí y cuando estés lista manos a cadera un poquito poco subes ok cuando tengas tu equilibrio inhalando estiras piernas o de brazo atrapas abundancia exhalando flexión la rodilla y bajas brazos por tu cuerpo bien inhala abre grande sube 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 exhala baja inshala una más inhala sube exhala deshacer inhala sube brazo exhala baja manos al esterillo hacemos viñasa inhala plancha exhala saturanga inhala pero arriba tu ritmo exhala pero abajo inhalando doble la rodilla miras al frente haces un pasito un saltito alicio de tu esterilla media elevación exhalando te pliegas hacia piernas inhala sube brazos alarga exhala relaja brazos ahora exhala del cuerpo tadachana exhala respiraciones profundas exhala por la boca si necesita vuelve a tu equilibrio hablando de equilibrio vamos a hacer un equilibrio de pie si quieres te lo muestro primero para que lo veas vamos a hacer nuestro mudra de kali juntando de los índices pulgares estirados y desde aquí vamos a subir el mudra por encima de la cabeza nos vamos a poner de puntillas y vamos a ir dando pasitos luego apoyamos el pie soltamos el otro atrás y vamos a agarrar el tres ok bien pues vas caminando hacia atrás tu esterilla para tener espacio y vas haciendo tu mudra de kali el mudra del poder lo subes por encima de tu cabeza y relajas hombros atrás de ahora te vas poniendo de puntilla y vamos a dar primero un pasito con el pie derecho luego pie izquierdo luego pie derecho y aquí apoyas talón derecho y subes pierna izquierda atrás brazos hacia adelante y buscas tu equilibrio bien pues mirar al frente y mirar abajo en el suelo un punto fijo imagina una gran línea desde tus dedos índices hasta talón del pie de atrás deditos a puntana hacia la tierra bien dos más y deshaces poquito a poco bajas pies subes brazos suelta manos y ve caminando hacia atrás hacia atrás hacia atrás vuelves a formar tu mudra de kali lo subes inhala exhala relaja hombros lejos de las orejas te pones de puntilla y vas poquito a poco esta vez primero izquierda luego derecha luego izquierda apoyas talón izquierda y subes pierna derecha atrás bien activa brazos también activos tira hacia adelante bien respira tres más y descansas baja pies subes brazos deshaces brazos inhalando vuelves a subir brazos al cielo y hasta luego vamos a relajarnos en la flexión mano hacia adelante vas bajando 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 y aquí sueltas por completo puedes entrelazar deditos de las manos llevar manos detrás de tu cabeza en tu nuca y hay que sentir como estiras tu cuello tu columna un poquito más puedes quedarte quieta estirando puedes moverte un poquito de lado a lado si te apetece y despecito vas soltando brazos coloques manos a los lados de los pies inhalando miras al frente inhalando miras al frente y exhalando doblas rodillas un pasito un saltito chaturanga o rodillas pecho o barbilla inhalando su mesa cobra perro acá arriba y exhalando vamos a postura del niño directamente caderas atrás y vamos a subir a sentarnos sobre los talones vértebra a vértebra despedida y te dejas caer hacia un lado estiras piernas al frente es lo que se tiene el espacio por detrás vamos a tumbar los boca arriba para hacer invertidas si te apetece hacer invertidas tumba la boca arriba si te apetece seguir fortaleciendo puedes ir a tu delfín apoyando antebrazos subiendo aquí y quedarte ahí fortaleciendo ¿quieres que te explique el delfín? no ya conoces vale si quieres ya relajarte pues subir a clásicas salvangasana tenemos un par de minutitos así que lo que siento esto es el delfín y sientes que te cansas puedes descansar en cualquier momento en vuestra del niño y luego volver a hacer una segunda ronda una tercera ronda vas jugando con ello gracias Y unas últimas respiraciones. No estás descansando, bajando rodillas, empeine, brazos atrás, frente a tu esterillo. Es que tu cuerpo se derrita hacia la tierra, que va liberando la tensión que haya quedado tras la práctica de hoy. Muy bien, te vas haciendo la transición a una postura tumbada un poco arriba. Sabasán, para la relajación final. Te abrigas, comandita, si necesita. Resultando, respiración Uyaji. Deja que ahora tu respiración sea silenciosa y que esta respiración te asista. Ahora, entrar en una relajación profunda. Pues contar desde 20, inhala, exhala, de forma natural. 19, inhala, exhala, 18. Cuando llegas a cero, o veas que tu mente se ha distraído, vuelves a empezar desde 20, 19, 18, relax. 21, 21, 20, 23, 22, 23. 20, 23, 24, 23, 21, 25, 25, 25, 26, 26, 27, inontalias EL 20, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 28. Gracias. 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 A concentrarte en tu cuerpo. Observa cómo sienta, y empezar a mover deditos, de mano y de pie. ¿Cómo se siente al mover muñecas, tobillo? Bueno, sienta tu cuello, mover la cabeza un poquito, hacia un lado y hacia el otro. Lleva las rodillas hacia tu pecho, abrazas tus piernas, balanceas un poquito de lado a lado. Lleva las rodillas hacia tu lado derecho, tomas unas respiraciones profundas para ir energizándote. Vente, volver a subir, a sentarte, juntar manos frente al pecho. Vente, volvemos a traer esa luz dorada, esa vibración de abundancia. Vente, volvemos a traer todas esas cosas buenas que quieres en tu vida. Quieres hacernos de todo aquello que no quieres. Suyamos esta intención cantando el mantrao una vez. Inhala profundo. Ooooooooh. 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 Vente, volvemos a traer todas las manos. En el agregue tus ojos, tres veces. Ooooooh. Cuando las tengas, vas abriendo ojo. Gracias.